¿La autonomía universitaria sería un excluyente para que el Congreso determinara nombrar un contralor para una institución de este tipo de educación superior? Porque se ha venido argumentando esto. Jurídicamente no. El artículo tercero, fracción séptima de la Constitución, es muy claro. La autonomía de las universidades está vinculada a la enseñanza, a la divulgación y a la investigación. ¿Qué significa esto? Que fuera de esto no hay autonomía universitaria. Las universidades forman parte de las instituciones del país y por lo tanto tienen la responsabilidad, tienen la obligación de obedecer las leyes de la República. Y hay diversas controversias constitucionales, acciones de inconstitucionalidad y jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tanto en su pleno como en las salas, en donde dejan muy en claro que las universidades tienen la obligación de acatar la Constitución y las leyes que de ella emanan. Autonomía no es exclusión, no es extraterritorialidad. Autonomía es, lisa y llanamente, una facultad de autogobierno para los fines de la propia universidad, no una patente de corso para la impunidad.